Voy a hacer una composición Voy a hacer una composición Que cuando yo la cante me llene de alegría Que se enciendan las llamas de mi pecho Y si tengo desecho mi corazón tan necio En las melancolías se unan sus partiduras Para que la próxima aventura Los hilos que me unieron mi corazón partido Me marquen el compás de los latidos Pa' que el puñal que me lance No entre en sus coyunturas Ay mi vida Y los recuerdos tristes que tenga Si nadie los conoce me cuido Porque el que hasta ahora no lo ha sabido No le daré chance a que lo sepa Porque hay que ser un buen sinvergüenza Y el que lo sea que cuente conmigo Lucho Betancur El príncipe de San Juan Cuando amáis todas mis alegrías Cuando amáis todas mis alegrías Que ya me esté cansando el peso de los años Me convierto en un padre consejero Porque un hombre cansado Que ha visto tantas cosas Y aún sigue viviendo Tiene gloria en el cielo Es porque más pudo la alegría Que tantos sufrimientos de interminables luchas Y eso se lo enseñaré a mi nieto Que es el mejor remedio Para llegar a viejo Ay entonces Si alguno me pidiera el remedio Pa' no demostrar el sufrimiento Diré que la experiencia que tengo Me la enseñó el correr de los tiempos Porque no se puede ser sincero Aunque de amor se esté uno muriendo ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Gracias por ver el video.